¡Suscríbete! ¡Rochal Eventos! ¡Rochal Eventos, amigo Juan Pablo, por favor! Que nos acompañe al Centro del Ruedo Porque hoy, hoy hay espectáculo puro Hoy se va a poner bueno el ambiente Y usted será testigo Las dos empresas uniéndose para brindar este gran espectáculo ¡Regálenme el puro aplauso para recibirlo! ¡Empresa Royal Eventos! ¿Dónde está el puro aplauso, amigo Juan Pablo? ¿Dónde está el aplauso? Gracias, gracias a toda la gente que está colaborando Para que se haga de la mejor manera Desde Jarácuaro, Michoacán, orgullosamente Ya sabe, la capital, el mundial del sombrero Jarácuaro, Jarácuaro, Michoacán Los vio nacer una ganadería joven Pero con un brazo enorme Rancho, dos cachorros, por favor, muchachos Vénganse al Centro del Ruedo El amigo Jaime Carlos Capilla Representando a esta gran ganadería ¡Un desaguro aplauso! ¡Grande enorme, gigantesco, el aplauso! Rancho, dos cachorros Y ahora, vamos a llamar a otra ganadería también joven En el que han hecho las cosas bien Un gran amigo, ya de antaño, mi compa Che Luis Por un sueño, por una meta y con una gran visión Directamente desde Santa Ana, Escalante Cada vez que sale, se encomienda la Virgen de Santa Ana Y por cierto, acaban de pasar su fiesta ¡Rancho Santarita del compa Che Luis! ¡Regálenle el aplauso a mi público! Aquí lo vemos Este muchacho que tiene ganas en el caribeo Que viene haciendo las cosas bien ¡Me escuché el aplauso! ¡Rancho Santarita! Y ahora, uno de los ganaderos de antaño Varias generaciones de toros Y también varias generaciones ya De la gente que está al frente Saludo al señor Don Lupe Solórzano Dejando ya las riendas Dejando las riendas ahí A los cachorros, a los cifros A la gente nueva que viene Haciendo historia Y de verdad, con su pie de fría Han brindado espectáculos Donde quieran que se presentan Con todos los campeones Así como ese recodito Más de 30, más de 30 campeonatos Se lo llevó Quiero llamarlos al centro del ruedo Directamente desde el Pedregal, Michoacán Los Relámpagos de Quique Solórzano Venganse al centro del ruedo Y como a Quique Y público, les ganan el aplauso Los Relámpagos de Rancho en Pedregal Un segundo aplauso Grande, enorme, gigantesco el aplauso Y ahora, vamos a llamar también Una de las ganaderías de tradición Esas ganaderías hechas para brindar espectáculo Y un ganadero que se ha preocupado Por el tip común del jaripeo ranchero profesional Él siempre dice amigo de los amigos Y que más Que viene de un lugar Donde Michoacán también se ha colocado A lo más grande Sinagüe, Michoacán Allá donde la sirena cantó Y donde el amo Es una belleza cultural Rancho Loco Rancho Loco de mi compa Lono Véngase por favor al centro del ruedo Aquí lo vemos caminando a paso firme Rancho Loco, reciba Por un fuerte aplauso A mi compa Lono Luzanes Donde ese aplauso Grande, enorme, gigantesco el aplauso Y ahora vamos a llamar a dos cuadrillas de jinetes Doce vaqueros que también han seleccionado lo mejor para brindar este espectáculo al 100% Aquí no hay talla chica Aquí no hay talla chica Aquí no hay talla chica Pidiendo Suplicándote Que me dé la fuerza Que me dé el valor Y la destreza Para cabalgar En este gran pellazo de lujo Si hoy caigo Ha sido en contra de mi voluntad O porque la fuerza del foro ha sido superior a mi Dejé mi familia en casa Cuando salí Me echaron la bendición De madre De esposa Y Vine a ganar unas monedas Para mitigar el hambre Para mitigar la sed Y sobre todo vine a brindar espectáculo Porque ese es mi gusto Y ese gusto Un día se me hizo vicio Y ese vicio Se convirtió en pasión Señor Nosotros los jinetes No te pedimos valores especiales Únicamente te pedimos Nos da el valor de estresa Para cabalgar en la red de la vida Esta vida que tú quieres que vivamos Para el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos los siglos En la monumental de San Pedro Parero Tú que fuiste jinetes de la vocalisis Te pedimos de la manera más atenta y más o menos Que ya ha llegado el momento de nuestra última monta Cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen Y nuestros brazos Ya no poner más el chicoteo y el caloneo del último reparo Cuando la banda La gente Y el animador en turno calle Y tú Señor Dios Nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria Para nosotros los jinetes Solamente los sigas La puerta Fuera capa Fuera gente Vengan los cabezales y valientes de Bogotá Haciendo lo mejor Vengan la foto Vengan la llana Vengan el espectáculo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegarle como un campeón del jileteo En el espejo de los dioses Cuanta fuerte que el cumbia se va Se va, se va y se fue Vaya mis amigos Recuerden que hay que brindar el espectáculo Hay que hacerlo todo Esta es la arma Cuanta falta, cuanta mis amigos Los manchoreños, los manchoreños Los manchoreños, los manchoreños Tiene toda la palera Cuanta los géneros, el menú, el menú El menú, el menú, el menú El menú, el menú, el menú Un manchoreño, un manchoreño Canerito, canerito, canerito De este cambio Ahí está Cuanta la agotación de la palera Contente del clombo Con el clombo Con el clombo En el clombo Con el clombo Con el clombo Con el clombo Con el clombo Cuanta la agotación de la palera Es decir, siquiera ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!